¿Qué es la inversión de CAFEC? La inversión de CAFEC ha inaugurado dos más en calle Córdoba y Antártida en el barrio Primero de Mayo. Esa obra tiene un presupuesto de casi un millón de pesos, 997 mil pesos. Y la verdad que estamos muy contentos de hoy poder llegar al final de estas dos obras que sabemos de la importancia que tienen para los dos barrios. Y la verdad que estamos muy contentos de hoy poder llegar al final de estas dos obras como se ha hecho siempre. Y la verdad que estamos muy contentos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Nuestro tiempo lo invertimos para esto y para mucho más. Gracias queridos chacalenses, gracias queridos compañeros que nos acompañamos por estar y a disfrutar de esta obra que nos acompañamos. A continuación, cerrando este acto, se dice a los presentes... Esta obra, esta obra que venimos a inaugurar, como ya en otros momentos, inauguramos también obras de iluminación, para nosotros tiene un sentido muy especial. Por un lado, técnicamente la iluminación, y por otro lado lo que significa la conectividad. Y quiero contarle a los vecinos, a los queridos vecinos, hay que contarles, recordarles. Cuando nosotros asumimos en el 2003, Oscar Arnau, era secretario de Gobierno, creo que anda por ahí. José Luis Panosu era secretario de Planificación Estratégica. Y uno de los primeros desafíos que hubo en relación al tema seguridad, al tema de mejorar la calidad de vida, era como rápidamente disparábamos un programa para recuperar lo que en ese momento era, el hecho de que solo Chajarí estuviera iluminada en un 20 o 25%. Chajarí estaba oscura. Y esto es importante recordar. Esto no es decir algo en contra de alguien, sino saber o recordar, saber para los más jóvenes, cómo nosotros recibimos al municipio en aquella oportunidad. José Luis trabajó rápidamente en el esquema de planificación. La situación, insisto, solamente el 25% de la ciudad estaba iluminada. Las plazas oscuras, los parques oscuras, los barrios oscuras. De esto seguramente muchos vecinos se acuerdan. Pero muy lejos de protestar, decía, José desde planificación se puso a trabajar y Oscar en un tema no menor se puso a ver de dónde conseguíamos los recursos. Y por eso este tipo para nosotros es muy significativa. Porque nos trae aquel recuerdo, aquellos primeros pasos donde seguramente la discusión es la nota. Hoy José hablaba del fake, hoy ya se ha mención. Bueno, muchos les gusta ver el vaso medio vacío. Desde ahí se posicionan y desde ahí critican. Pero nosotros, los peronistas, que son una raza de trabajo, de ejecución de sueños, de cómo frente a la crítica y lo que aparece como debilidad, nos ponemos a trabajar mucho más para ver cómo mejoramos todo eso. Hace de estas obras, las obras realmente simbólicas, las obras transformadoras. Y hablaba de este lugar en particular como un ámbito de conectividad. Y lo decía por dos temas que uno de ellos lo comenté hoy, me olvidé en la agrotécnica de comentarla en el texto oficial, recordé después, acá muy pocas cuadras, si Dios quiere muy pocas cuadras, va a estar emplazada, esperemos que no mucho tiempo más, para eso vamos a trabajar, lo que va a ser la nueva terminal de la ciudad de Chajarí, que va a ser, si Dios quiere, una de las terminales más hermosas de las provincias de Entre Ríos. Y es el viernes de la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver si llegamos, para que en la ciudad de Chajarí, en el centro cultural, podamos exponer todos los trabajos, y ahí frente a los vecinos que nos acompañen, poder decir cuál es el proyecto ganador. Lo decía hoy, se presentaron en la provincia de Entre Ríos 15 proyectos, cuatro de Chajarí, algunos de ellos nos acompañaban hoy en la recorrida, seis de la ciudad de Concordia, uno de Colón, uno de Concepción del Uruguay, uno de Gualeguaychú, uno de Victoria y uno de Paraná. La verdad que para nosotros realmente es satisfactorio la convocatoria que ha tenido el colegio arquitecto de la provincia de Entre Ríos, y por supuesto que nos motiva especialmente a seguir en este camino en el trabajo en conjunto. Decía, acá en muy pocas cuadras va a estar esa nueva terminal, emplazada esa nueva terminal, que no tengo en ningún lugar a dudas, va a ser un mojón muy especial, y la interacción con estos barrios también va a ser muy especial. Y acá no va donde casi termina la avenida Siguro, donde están, como decimos siempre, los viejos galpones del ferrocarril, ahí también vamos a hacer una intervención muy fuerte, lo hemos charlado mucho con José Luis, y en ese lugar va a haber también un desarrollo importante que va a venir a conjugar de manera especial la conectividad que representa esta avenida, y de alguna manera la acción muy diferente a la de hoy que van a tener estos barrios. Decirle a los vecinos, que bueno, por supuesto que me encanta encontrarme cuando puedo con todos ustedes, en particular con este tipo de obra, a los amigos de los clubes, del Club Ferro, del Club Primero de Mayo, decirle a todos que vamos a estar permanentemente accionando y traccionando para que todo lo que es la agenda de gestión del Intendente pueda llevarse adelante. Algunas, como bien mencionó Cecilia, con fondos de CAFE, otros seguramente con distintos organismos de la provincia, y otros, por qué no decirlo, como lo mencionaba hoy en la Escuela Agrotécnica, con el acompañamiento de nuestra querida Presidenta. En ese camino vamos a seguir trabajando y en ese camino vamos a seguir consolidando lo que son los sueños de los chajarenses. Decirle finalmente que, bueno, esta recorrida para nosotros es muy especial porque el hecho de estar en contacto con los vecinos, que es lo que nos ha pedido el Gobernador, se da en un marco muy especial. Digo, nuestro Gobernador acompañando a la Presidenta en Estados Unidos, haciendo nuestro Gobernador, por qué no decirlo, experiencia, lo dice permanentemente, los funcionarios estamos para hacer, pero también para aprender. Y que en ese contexto mundial nuestro Gobernador sea un actor importante, la verdad que nos llena de orgullo y de satisfacción. Y es por eso que esta visita a muchas localidades, esta visita a muchos barrios del departamento, la verdad que nos pone muy contentos y nos llena de emoción. En ese sentido, transmitir el saludo de nuestro querido Gobernador, Sergio Daniel Urribarri, que seguramente en no mucho tiempo más va a estar recorriendo el departamento, va a estar en particular en la ciudad de Chajarí, para que de esa manera podamos seguir con los logros para nuestros queridos vecinos. Gracias a todos por estar, gracias por acompañarnos, que estamos cerrando una jornada de muchos logros, una jornada de muchas satisfacciones, una jornada que si algo tenemos en claro, esta dirigencia política, y miren, no bien vecinos, somos los mismos, los mismos, que salimos a la calle a pedirle el voto, los mismos que ahora venimos a decirle presente, sus votos se hacen realidad, sus pedidos, sus deseos se hacen realidad. Señor Intendente, sigamos mirando esto de manera absolutamente positiva. Siempre va a haber detractores, siempre va a haber alguno que le ve el pelo en la leche, siempre va a haber voces que están desconformes. Yo creo que justamente ahí es donde nosotros tenemos que retroalimentarnos para, en ese enojo interno que nos produce muchas veces la injusticia, poder trabajar mucho más, porque por cada golpe, por cada cachetada, nosotros vamos a seguir trayendo una obra más para la ciudad de Chajarí. De esa manera, señor Intendente, viendo siempre el vaso medio lleno, siendo siempre positivo, creciendo profundamente en este proyecto nacional, popular y democrática, en el recuerdo de Néstor, de Cristina, en el recuerdo de nuestro señor gobernador de la provincia, queremos decirle que, como siempre, lo vemos hoy y lo vamos a hacer hasta el final de su gestión, acompañándolo con todos los funcionarios del departamento y de la provincia, para que los sueños de los chajarinses se sigan haciendo realidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar, Chajarí, sinceramente, de corazón, una alegría, encontrarnos nuevamente en un acto de esta característica. Muchas gracias a todos. Bien, con la palabra del Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Ingeniero Juan... Gracias. Gracias.